Yo le daré, le daré mi hermosa, le daré una cosa, una cosa que quiera con él. ¡Lala! Ahora que se viene a la cancha es el Atlético del Rosario, en una cancha que, insisto, reventaba. La hinchada es, obviamente, de plaza, con Chekhovich parado en el Paravalancha, jefe de la Barra Brava. La salida es del Atlético del Rosario, que cofotó este sector lateral de la cancha del jockey. No es un terremoto, es el festejo del primer try de plaza. En cara a la bandera y, zambullendo, se llega el try. Y nuevo terremoto en el mangrullo. Pasaban pocos minutos el jockey, obligado a correr, con la pelota, con la bruja apurado. La desprolijidad no puede dándelo, va a ser el final del partido. Y preparémonos para la invasión, para la locura de todo plaza. No ganaron el título, no son los nuevos campeones del nacional de clubes. Le ganaron al jockey 20 a 10. ¡Lori, lori, 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 lori. ¡Lori, lori, 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 lori!